Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, entramos en la cuarta semana del 23 al 30 inclusive Virgo. Así que bueno, en este caso te tocó a vos. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la baraja Rider White, solamente los arcanos mayores, para hacer la energía predominante de cada pregunta, claramente. Después vamos a desplegar con baraja Rider White, holograma. Y por último vamos a sacar cuatro cartas del tarot o Shosen, así vemos bien la energía de tu ex, ¿ok? Vamos a empezar. Te recomiendo Virgo que veas el vídeo de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba, si todavía no lo viste, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son, Virgo, este vídeo también es para vos. ¿Qué siente? Ahí saliste, Virgo, el ermitaño. Bueno, ¿qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien, vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos, o cuando hago los streamings, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Actívate esa campanita, así sabés cuando estoy online. Compartir el vídeo a algún virginiano o virginiana que conozcas. Y siempre, obviamente, dame tu apoyo con tu like, ¿sí? Te recomiendo que entres en mi página web, en el caso de que quieras hacer una lectura privada, www.supernova-delmedio.com Bien. ¿Qué siente? Vamos a empezar por abajo mejor. Ahí está. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Vamos a sacar las cuatro hoyos, ¿eh? Ahora las acomodamos, así se ven bien. Igual las voy a nombrar, ni bien estoy en cada sector de la lectura, ¿sí? Cuatro cartas hoyos, ¿eh? Y abajo. Pasamos en el medio, por aquí y por arriba. ¿Listo? Bueno. Super power to lectura, ¿eh? Estas las dejamos para el final. Y después las vamos a explicar y anexar a la lectura como una conclusión. Ok. Vamos a empezar con tu lectura, Virgo. Que déjame decirte que está súper poderosa. La energía predominante, lo que más veo acá, ¿sí? Es como la sensación de que más allá de esta situación de lejanía, de no contacto, de enemistad, en algún momento van a volver a conectar. Lo veo en casi toda la lectura, ¿sí? Vamos a decir los signos involucrados. Fuerte, Virgo. Estamos viendo Leo. Aries. Géminis. Escorpio. Sagitario. Pisces. Bueno, esos serían los signos. Igual con que seas Virgo ya, esta lectura es para vos, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Qué siente? Ok. Creo que esta persona claramente siente que reprimir sentimientos y dejarlos en donde tienen que estar, en el pasado o en algo que pasó o, bueno, vamos a decir el pasado, ¿sí? Piensa que el corazón tiene que quedarse ahí, que en este presente tiene que estar ahí resguardado, aislado, cuidado, como, bueno, algo de riesgo. Veo que, bueno, es una persona que claramente está sin querer involucrarse sentimentalmente. Mucho miedo al dolor, mucho miedo al fracaso, que se dé nuevamente así. Es muy probable que esta persona ya esté saliendo, conociendo a alguien. Así que creo que esta persona tiene muchas ganas de que su corazón en algún momento deje de tener sentimientos. Pero, bueno, creo que por ahora no lo logró, sí, claramente sos parte de su amor. O sea, es claramente una persona que sigue aún teniendo emociones y sentimientos en el área del corazón. Es un corazón que, bueno, está solo, solitario y, bueno, acostumbrándose a vivir así en este momento, ¿sí? En la realidad actual. Más que nada por la situación de confinamiento, quizás si la cosa hubiese sido que, bueno, tienen esta separación en, como la han tenido en el pasado, que tenían toda la libertad de llamarse, de hablarse, de ir a buscarse y, bueno, ahora eso no se puede y, bueno, las cosas claramente tienen un toque de enfriamiento, ¿sí? Están como ahí, como hay un paño frío acá. Pero bueno, los sentimientos siguen estando. Está claro. Creo que de una manera recíproca. En cuanto a los pensamientos, me sale el colgado. Acompañado del as de oros, que sí, da un inicio, el ocho de espadas y el mago. Estas cartas me están hablando mucho sobre el pensamiento de, yo sé que en algún momento, cuando quiera, voy a estar de vuelta. Que pase el tiempo que tenga que pasar. Cuando las cosas vuelvan a darse, va a ser porque el universo está abriendo camino hacia lo inevitable, ¿sí? Y ahí claramente, bueno, ya el universo manda. Así que se ve que sí, ahí está viendo las cosas desde otra perspectiva. Se ve mucho sobre el pensamiento, un nuevo inicio de relación, a materializar una nueva relación, a que se abra una nueva puerta entre ustedes, de comunicación, de comprensión, de sabiduría. Esta persona piensa que todo lo puede, o sea, que sí. Cuando quiere, puede volver, prácticamente. Yo creo que es la visión que las cartas están mostrando de características de tu ex. Acciones a futuro, Virgo. Me sale la estrella, los arcanos mayores. Ok. Acompañado de un dos de espadas, de un ocho de copas y el tres de copas. Es una persona que, por momentos, yo creo que le desborda el corazón de amor. Y le encantaría volver a los momentos cumbres que tuvieron. Y no pierde la fe. Sigue estando con su vida, un pie en la tierra con su vida full. Pero el otro, en el agua, donde están sus sentimientos, sus emociones y claramente su deseo, ¿sí? De que en un futuro vuelvan a amarse. Como lo hicieron de la mejor manera. Y es estar entre la espada y la pared. Yo creo que esta persona, claramente, acá hay una dualidad muy grande. Por eso mismo puede ser que ya esté en pareja con alguien más. Y, bueno, y aún sigue involucrado sentimentalmente. O, bueno, su idea es seguir con su vida ahora de solo, sola. O estar en pareja otra vez. Y eso también es algo que estresa muchísimo. Estresa muchísimo. Yo creo que a esta persona le hubiese encantado que sea todo borrón y cuenta nueva. Pero de empezar de cero. Sí. O sea, se ve alguien involucrada o involucrado. Pero que tiene el corazón súper resguardado. Se ve el pensamiento de una nueva relación con vos. Y el extrañarte, el pensar. Muchas cartas de mente hay. Muchas. Así que, sí. Es muy probable que sea Virgo, Virgo o Virgo y un signo de agua. Sí. Se ve muy, muy conectado. Muy conectado. Vamos a ver las cartas de Yosén. El rebelde. El emperador de los arcanos mayores. Es lo simple y lo ordinario. La transformación. La muerte. El avaro. Bueno, creo que acá esta persona está evolucionando mentalmente, espiritualmente. Está viendo las cosas de otra perspectiva. Se ve acá alguien que está madurando. Sí. Así que, bueno. Yo creo que para madurar no hay edad. Pero sí, acá hay una maduración ya de las que definen carácter. Sí. Después, lo simple y lo ordinario. Bueno, habla mucho sobre que esto podría ser mucho, muy simple. Digamos. Pero entre los dos se la buscaron para que sea bien complicada. Y el avaro y el rebelde. Bueno, creo que esta carta habla mucho sobre lo que dije al principio. Que esta persona siente que puede volver cuando quiera. ¿Sí? Sabe que una llamada, listo. Ya está. Suficiente. Porque van a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. Y con eso ya es más que suficiente. Pero para eso las cartas hablan de que va a pasar un tiempo aún. No veo para esta semana, Virgo, mensaje o llamada. Eso no lo veo en las cartas. Creo que hay que esperar acá. Hay que seguir esperando. Yo creo que es una persona que por momentos se acuerda de lo malo. Y se enfrena. Pone el pie en el freno. Pero uff. Muy, muy, muy fuerte. Y le agarra un tiempo donde se genera el orgullo. Y el orgullo hace que todo esto se paraliza. ¿Sí? Pero bueno, después vienen los sentimientos. Después viene el pensamiento. Y las ganas de sentir el amor que había entre ustedes dos. Porque se ve que había amor realmente aquí. Y bueno, paciencia, Virgo. ¿Sí? Paciencia, Virgo. Acá hay que esperar. Hay que evolucionar. Hay que esperar. Claramente hay que pasar por un momento de dolor para poder salir adelante con más fuerza. Teniendo una renovación. ¿Sí? Virgo, paciencia. Las cartas acá son positivas. Lo único que, bueno. Bueno, claramente, no sé qué pasó entre ustedes. Pero si es un tema de infidelidad. No sé si esta persona va a hacer algo al respecto. No sé si va a terminar. O sea, acá sale que él sigue, él o ella, siguen el mismo camino que están atravesando ahora en la actualidad. ¿Sí? Bueno, habrá que ver qué pasa en el futuro. Virgo, déjame los comentarios si conectaste conmigo. La verdad que es una lectura bastante power. Espero que estés sentada, sentado cuando la estés escuchando. Si te gustó y conectaste conmigo, dejame un comentario. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Mientras que sean con buena onda, quedan en el chat. Les mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en un ratito. Creo que voy a hacer un vivo. Así que te invito, Virgo. Activa la campanita. Si YouTube te avisa cuando estoy haciendo el streaming, te agota un vivo. Y también voy a seguir subiendo videos de expareja. Te mando un beso grande. Hasta luego.